Me ponen a decir que vayamos Oh, que improvisado Oh, guachito ¿Cómo estáis, guacho? Ay, mira Tanto tiempo, hueón ¿Cómo estáis? Tanto tiempo, hueón ¿Cómo estáis? Vale Yo cuando vea es mi pelo verde ¿Qué? ¿Qué? Oh, my God ¿Qué? O sea, podría verse peor Sí ¿Cómo cambiaron y a tú? ¿Como tu culpa? Mi hijo y yo Quédate arriba, dale El mejor Me tiró con todo lo que te hizo ¡Hora! Ahora sí ¡Hora! 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 Desde las pinzas, gracias por esta magnífica comida Sí ¿Sí? Exacto Pero en nuestra ¡Hora! 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 Bien, bien Se la cojo ¡Y bien! Tengo el pelo verde y se me olvida siempre ¡Cacha vieja! ¡Cacha! ¡Violación en progreso! ¡Violación en progreso! Y aquí nada pasó Cuéntale a los cabros Qué es lo que acaba de pasar Mira, caché que he comprado Fui mandar en cartito acá en la avenida Perú Un asco No lo hagan, hay una pérdida de dinero Pérdida de dinero, horrible Se sale de la cara y todo Ya, la cosa es que Ya, nos bajamos Y estábamos todos con las manos engrasadas Y teníamos que lavarnos las manos Entonces tuvimos que ir a la playa Y usar el agua de mar Exacto Pero resulta Que entre que estaba haciendo eso Hay marejadas Entonces de la nada Aparece una ola gigante Gigante, literalmente Y lo único que hice yo fue salir corriendo Exacto, nos mojó los pies a la Kimberly y a Miguel La Kimberly y a Miguel se mojaron los pies Y el Mateo se mojó hasta la cadera Y después Más arriba Su mochila quedó horrible Mojada porque yo no la tomé O sea, dejé ahí La mochila una botella de agua Que podríamos haber usado para limpiarnos las manos Y con esa vez Y me empiezo a lavar los pies No, no tengo relación con lo que pasó Pero era para tomar las manos Nosotros Se habían usado la mitad del agua para lavar las manos Y entonces dije Ya, aquí está Y así la molina Pero ¿Por qué ustedes todavía nos ocurren? La cosa es que Ahora vamos La marejada perfecta No hay ningún problema Yo tengo los zapatos llenos de arena y agua La Kimberly también tiene los zapatos mojados El Mateo está Parece vagabundo Va a ir caminando descalzo Y bueno, está esperando que pueda su ropa se sigue Y su mochila también Pero bueno Mateo, ¿cómo es estar en Villa de Nueva por fin? Se siente... Ay, quiero volver a hacer todo Es una experiencia muy satisfactoria de la verdad Es que pienso que Miña es mi hermosa y yo soy mi hermosa O vino que tengo hambre Y me pica el hoyo Y como viene, tiene el partido caballero Ah, sí, el partido bueno Estuvo muy difícil La verdad es que la selección No es para mí Sinceramente La verdad es que el tonal no es para mí ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! y eso les pasa por perderse la salida con nosotros